Gracias a Dios, estamos en plena organización de la fecha, cumpliendo ya con la segunda fecha del Campeonato Provincial, estamos recuperando el motocross provincial para Catamarca. Así que, bueno, bien, un apoyo incondicional del municipio, de la Secretaría de Deporte, de la Secretaría de Turismo, de algunos comercios del medio que nos están apoyando. ¿Cómo está planificado, cómo se va a llevar a cabo el motocross? Bueno, va a tener como inicio el día sábado, inscripciones el día sábado a la mañana, pruebas libres durante la siesta, y el domingo es inscripciones definitivas a la mañana, y cerca del mediodía estaríamos lanzando ya la competencia en sí, en todas las categorías. Bien, ¿cuántos inscriptos o cuántas personas estiman que van a participar? La primera fecha, cuando inauguramos este campeonato, tuvimos alrededor de 40, 45 motos. Esperamos que, tenemos la esperanza que van a ser más, porque se suman equipos de, por ejemplo, de Santiago del Estero, que están compitiendo a nivel nacional, se suman, la gente de la Riuja también va a venir, vamos a tener, yo creo que vamos a superar esas expectativas. ¿Está organizado por categorías? Sí, 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 todas las categorías tal cual están organizadas a nivel nacional, se van a correr con el reglamento, tenemos la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo, tiene todos los vilos que debe de tener, o sea, fiscalizaciones, todo lo legal lo tiene el campeonato. ¿Hay algún costo por inscripción? Sí, el costo de la inscripción es de 300 pesos, más el seguro médico de 1.000 pesos, que es lo que tuvimos en la primera fecha. No se cobra entradas ni nada de eso. ¿En esta ocasión se va a haber premiación o se debe esperar otras fechas más? No, 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 se va premiando, se premia fecha a fecha, y luego el coronación, la última fecha va a ser el coronación, y va a ser en el circuito de Balcózno. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos y trabajando a full para este evento, para que salga de la mejor manera. No sabíamos desde el inicio que era tan grande el movimiento que había que hacer para el motocross, pero bueno, satisfactoriamente lo estamos cumpliendo, y bueno, preparándonos, como dije recién, de la mejor manera para que sea una fiesta para todos y para brindarle algo más al turista que se acerca por esos lugares, a disfrutar tanto de su belleza paisajística como de este evento. ¿Pierden un pedido de colaboración de la provincia, ya sea en ambulancia, fuerza pública, teniendo en cuenta que van a tener una importante concurrencia de gente? Sí, en realidad hasta ahora no hemos solicitado nada, estamos dándonos vueltas con las cosas que hay ahí en el departamento. Ya se habló con la policía, bueno, con el hospital de La Merced, siempre de alguna forma estamos en una colaboración interinstitucional, así que en un evento nuestro generalmente ellos nos ayudan y cuando ellos también necesitan algo en el hospital, siempre desde el municipio sendía gente para tratar de solucionarlo de manera inmediata. Por otro lado, se va a realizar el Festival del Pimiento este fin de semana en Bacrim. Sí, el Festival del Pimiento se hace en La Merced, que es la cabecera departamental del departamento, y va por su vigésima novena edición. Como número sobresaliente, el viernes está La Valla, el grupo cuartetero La Valla, y están las cuatro cuerdas del Tucumán. Y el día sábado están Nacho y Daniel, que son los ex guaraní, y Leandro Lobato, que es un eximio violinista, digamos, que nos va a hacer bailar hasta la madrugada, seguramente. En fin, se termina enero, ¿cómo hacen un balance de lo que fue el turismo en el departamento? Bueno, gracias a Dios, más que todo nosotros, como ustedes saben, la hostería municipal de La Merced está, como su nombre lo dice, con gestión desde el municipio. Está teniendo en lo que va de enero más de un 90% cubierto su alojamiento, tiene su actividad de pileta a la tarde, también con mucha asistencia de gente. Así que, bueno, mirándolo desde ese punto de vista, creo que estamos bastante bien desde la dirección de turismo, y desde la dirección de deportes, estamos generando distintos eventos, donde también la gente se acerca bastante. Por ejemplo, desde el área que a mí me toca, hacemos caminatas, y nosotros, más o menos, teníamos un grupo de 20 personas, y estamos teniendo 40, 50 personas en cada caminata que se realizan. También los veranos culturales, que se hacen en la dirección de cultura, en la hostería, en Balcona, en La Merced, y en distintos lugares del departamento Paclin. También muy buena asistencia de gente, y bueno, se ve un departamento chico, nos conocemos todos, se ve mucha gente de afuera que se acerca a compartir esos eventos.